¿Dónde te metiste, Anita, por favor? ¿Alguien sabe dónde está? Estamos, estamos. Estoy acá saliendo... ¿Es Anita? Estoy acá saliendo ya de lo que es... No tiene audio, no tiene audio, Anita. ...y a sacar un numerito. Ahí estamos. Pero tengo mi cuota al día, así que les digo a todos que están ahí, los que tienen su cuota al día, que estén muy, pero muy atentos porque tenemos sorpresas para todos los abonados que tienen pago abril, ¿eh? Y miren lo que tenemos acá, nada más y nada menos que uno de los vehículos... ¡Ay, ya! ¡Uy, qué bueno! ¿Qué hace usted saliendo de ahí? ¿Piloto? ¿Un piloto de TC 2000? ¿Usted? Estaba con una amiga, estaba con la... Mi sobrina. ¿Su sobrina? Sí, mi sobrina. ¿Cómo anda, Martínez? ¿Todo bien? Yo muy bien porque acá con la gente del departamento de marketing, todo lo que tiene que ver con el TC 2000. Vamos a bajar a mi sobrina, un segundo. ¿Esta mierda no anda? No, por acá. Bien, perfecto. Esperá que la bajamos a mi sobrina para que... Dale, yo lo sigo, yo lo sigo. ¿Quién es la sobrina, eh? ¡Uy, la sobrinita es sana! Bueno, acá promocionando lo que va a ser el stand de nuestra empresa en el autódromo. ¿Van a estar los tres días? Vamos a estar los tres días. Sí, los tres días vamos a estar. ¿Y qué acciones se van a estar presentando? ¿Qué es lo que van a estar haciendo allá? Vamos a estar cubriendo un poco todo lo que es el evento, con sorpresas y regalos para todos los clientes. Ay, qué lindo, cómo me gusta merchandising, gente de merchandising. Y este auto impresionante. El mío. ¿Cómo que es el suyo? Este es el de Warner. Usted no me venga a decir nada porque Toyota yo lo sigo, así que no me moleste. Bueno, con este corre, bueno, porque se lo presto yo. Porque el auto, preguntan qué cochera está. Acá en la casa de la poche, ahí está con el coso, tiene el cierre centralizado, la alarma. Sí. Sí, y no, con eso ya está, no nos alcanzó para el cenicero. No tiene tocadisco este, como el otro, como la citroneta que yo tengo, sí tiene. Por eso yo uso la A. Convengamos que este vendrá a ser una réplica, en realidad, que se usa para las carreras, porque adentro está completamente equipado. Es el típico Corolla, que todos conocemos, que es una barbaridad. Sí, no. Tiene las butacas, ve para... Mirá, mirá, no entrás en la butaquita para ser piloto de Fórmula 1 o TC algo. En este caso, ¿vos sabés la diferencia entre el TC y el Super TC? El segundo usa capa. No, no. A todo esto... ¿Qué es esto? Está lindo. ¿Pero qué hace con las pantuflas? ¿Usted me puede explicar? Es más fácil para conducir la pantufla y es más fácil todavía pata. A pata pelá. A pata pelá. Yo a esta hora de pantufla, yo comúnmente, rara vez me saco la pantufla, Martínez, es la comodidad, ¿no? ¿Todo bien? Me suena muy trucho, pero bueno, tengame el micrófono, voy a ver si entro allá. A ver. Sí, perfecto. Mientras tanto, les vamos contando que el evento se va a realizar el fin de semana. ¿Se realiza el fin de semana? No me voy a hacer un micrófono. Lo de atrás, aparte. Martínez va a entrar, señoras, señores. ¡Relata! ¡Ay! Me entró el culo. No, estamos estupendos. Mirá qué linda que queda, Mora, acá, ¿eh? Queda fantástica, Mora. Che, qué lindo. Bueno, a todo esto, desde adentro de este vehículo, contando lo que va a suceder viernes, sábado y domingo en el autor municipal, tenemos que decirle que a todos los abonados de Cablevisión que tengan su factura en mano... Yo la tengo. ¿La tienen? No, está colgado. ...tengan personalmente a Francia y 9 de julio, porque van a llevarse un par de entradas cada uno. Tenemos un montón de pares de entradas, así que pueden venir hasta agostar este stock, la idea, ¿eh? Porque también estamos regalando promotoras. ¡No! De promotoras es hasta agotar esto. ¿No es la suya? ¿Qué? No, bueno, no. No, no, no. Esta es mi sobrina, mi sobrina no se sortea, pero hay otras chicas también lindas. Bueno, agradecemos mucho al departamento de marketing, tanto a Belén como a Lore Garay también, que están con toda la movida, el stand que va a estar los tres días también ahí en el autódromo. ¿Cómo están? Muy bien. Y ya saben, ¿eh? Tenemos un montón de pares de entradas, vengan todos con su cuota al día, con el recibo de pago para poder hacerse parte de lo que va a ser esta gran fiesta este fin de semana. ¿Sí? ¿Y lo manejó usted? Estuve recién dando una vuelta, por eso el auto está acá arriba de la vereda, porque no soy bueno estacionando. Entonces lo dejé acá, después me lo estaciona Fontana. Bueno, yo no imaginé que me lo iba a encontrar a usted, pero sí quiero encontrarme con los chicos en el piso, así que vamos para allá, recordando nuevamente a todos los que tengan su factura al día, puede venir a tener el par de entradas para estar el fin de semana en el TC 2000 de la ciudad de Rosario. Gracias a toda la gente que se viene anotando a través de los mensajes de texto, a través de Facebook. Es tremenda la cantidad de gente que viene participando. Pero atentos, ya lo dijo Anita recién, si tenés tu factura al día, vení ahora mismo, corriendo. Estamos en Francia y 9 de julio, vas a encontrar ese auto hermosísimo, ese Toyota increíble que está ahí en la puerta. También está la Zanda por ahí. Bueno, tendrás que... Son algunas cuestiones que tenés que superar, ¿no? Por ahí te cruzas con Zanda, por ahí ves la interesa física de las promotoras.